Hoy os vengo a contar cuáles son las mejores armas de atributo fe en Elden Ring. Muy buenas señoras y señores, soy Estelacio y vamos allá con este top de armas de fe para Elden Ring. Solo una cosa, si estás siguiendo esta serie de vídeos, quédate hasta el final porque puede que haya sorpresas. En el puesto número 7 tenemos la hoja de magma, una espada curva creada a partir de la lava del monte Helmir. Y se dice que está creada por hombre serpiente, ya que un humano no podría haberla fabricado. Va a pedirnos 9 puntos de fuerza, 15 de destreza y otros 15 puntos de fe. Y tiene para mí la mejor habilidad de giro dentro del juego, la lluvia de magma, con la que vamos a esparcir magma a nuestro alrededor mientras atacamos. Y además, pudimos alargar el ataque si volvemos a pulsar el botón. Como ya podrás imaginar, causa daño de elemento fuego. Y la podrás conseguir derrotando a algunos hombre serpiente en la mansión del volcán. El mayor escalado de este arma es en C tanto en fuerza como en fe. Y tiene una nota de 6 puntos y medio. El cuchillo negro es una daga que perteneció a una de las asesinas de Godwin el Dorado en la noche de los cuchillos negros. Y gracias a un ritual realizado en su hoja, extrañamente deforme, quedó impregnada del poder de la runa de la muerte. De ahí su ataque especial. Como siempre con las dagas para aprovechar todo su potencial, recomiendo equiparse con una en cada mano. Esta nos va a requerir 8 puntos de fuerza, 12 de destreza y 18 de fe. Y su escalado máximo es en la letra B en destreza y C en fe. Lo mejor de esta arma es su ataque único, la hoja de la muerte, con el que vamos a lanzar de forma de proyectil el poder de la runa de la muerte. Y además, con el movimiento de salto que realizaremos, seremos capaces de esquivar algunos ataques. Cuando golpeemos a los enemigos con esto, su vitalidad máxima va a verse reducida. Y además va a seguir haciendo daño con su fuego negro durante un tiempo. La conseguirás derrotando a la jefa asesina de los cuchillos negros en la tumba del héroe sacrificado. Y la nota que le pongo a este arma es de un 7. Esta arma es la portada por el propio Maliket, el guardián de la runa de la muerte que selló su poder dentro de ella para que no volviera a suceder algo como lo que pasó en la noche de los cuchillos negros. Es un arma ya bastante potente y que nos va a pedir 34 puntos de fuerza, 12 de destreza y 20 de fe. Su set de movimientos es un poco lento ya que es una espada colosal, pero su arte de arma está bastante bien ya que nuestro personaje va a clavar en el suelo el espadón y todo lo que esté dentro del alcance del ataque va a recibir una considerable suma de golpes que además reducen la vitalidad máxima de nuestros enemigos, al igual que el arma anterior, y va a seguir haciendo daño con su fuego de la muerte. Sus escalados máximos son tanto en fuerza como en fe en la letra B, por lo que no es el peor y la conseguirás usando el recuerdo de Maliket en la tienda de Enia. Muy buen arma ya con una nota de 7,75 puntos. El espadón del exterminador de dioses es una espada sagrada de la reina del ojo velado que controlaba a los apóstoles sacrodermos antes de sucumbir ante Maliket. Las llamas negras de los apóstoles se canalizan a través de esta espada que para equiparla nos va a pedir 20 puntos de fuerza, 22 de destreza y 20 de fe y la podrás encontrar en un cofre dentro de la torre sagrada de Kaeliden Montedrago después de haber derrotado al jefe apóstol sacrodermo. Como espadón que es, tiene un buen set de movimientos sobre todo por el ataque punzante que realiza que tiene muy buen alcance y además bastante daño. Pero lo que la hace más especial es que su ataque Llama Negra de la Reina del Ojo Velado va a recubrir nuestra arma con una llama de fuego negro con la que vamos a poder realizar dos ataques de barrido con un alcance intermedio. Si golpeamos a nuestros enemigos además con fuego negro vamos a hacer que vaya disminuyendo la vitalidad de estos. Sus escalados máximos son en destreza con la letra P y en C con la letra C. Estas armas de fuego negro son muy útiles por lo que esta arma única tiene también una nota de 7,75 puntos sobre 10. El espadón de la Orden Dorada está hecho de luz y modelado a imagen y semejanza del propio círculo de Elden forjado por el rey consorte Radagon para simbolizar con orgullo los dogmas de la Orden Dorada. Es una de las armas legendarias y hay señales inequívocas de que este fue el espadón que le regaló su primera esposa refiriéndose a Renala. La podrás conseguir derrotando al jefe paladín bastardo en la Cueva del Bastardo situada en el Campo Sacroníbeo. Exige 16 puntos de fuerza, 21 de destreza y 28 de fe. El escalado máximo es en este último atributo con la letra B y su habilidad única es establecer orden donde vamos a realizar el saludo de la Orden Dorada para crear una potentísima onda de choque a nuestro alrededor. Pero eso no es todo, ya que si seguimos atacando vamos a lanzar una luz de daño sagrado bastante potente y con un daño considerable, lo que la hace bastante útil. Además, con su daño sagrado vamos a destrozar a los enemigos débiles a este elemento. En resumen, un arma muy potente y contundente para usar con el atributo C. Mi nota para este arma es de un 8. Bueno, como era de esperar, la espada Reliquia Sagrada está en uno de los puestos más altos de esta lista y es que es incuestionable el poder de esta espada que conseguiremos utilizando el recuerdo del enemigo final del juego. Los pobres albináuricos ubicados donde farmeamos nivel tienen pesadillas cada noche con ella y es debido a su ataque Ola Dorada que realiza un ataque sagrado en forma de abanico que se expande hasta el infinito y más allá. Exige 14 puntos de fuerza, 24 de destreza y 22 de fe y su escalado máximo es en la letra B en destreza y C en el atributo fe. Si no quieres que los no muertos vuelvan a levantarse, usa esta poderosa arma contra ellos. Si me permitís un consejo es que probéis a usar esta arma junto con la del top 1 porque en mi infinidad de pruebas he llegado a la conclusión de que una power stance con estas dos armas es algo brutal. Por cierto, si no habéis visto el vídeo de las mejores armas de jefes, la nota que le di es de un 8 con 25 puntos sobre 10. Y sí, no me matéis. Los que ya hayáis visto el vídeo antes mencionado de las armas de jefes sabréis por lo que lo digo y es que se me hizo raro que de 17 posiciones, amigos, son los quejasís más efusivamente de la posición de esta arma a la que le dimos una nota de 6 o 6,5 creo recordar. Y después de equiparme con los amuletos necesarios y de combinarla, por ejemplo, con la ya mencionada espada-reliquia sagrada me ha parecido muchísimo mejor. No solo por su daño, que no está mal, sino por sus habilidades especiales. La primera, con la que vamos recuperando vida sin parar al golpear a los enemigos con su arte. Y lo segundo, por su propio arte, que se hace un deleite cuando la dominas ya que parece que estás jugando a los bolos con los enemigos. Añade daño de fuego y para equiparla es verdad que necesitaremos 22 puntos de fuerza, 15 de destreza y 21 de fe para escalar como máximo atributo en la letra B en fe. Como consejo rápido, combínala con los amuletos de Alexander, escorpión de fuego y daga de asesino cerulia para no parar de hacer su ataque. Con lo que su nota ha pasado. Y déjame tu poderoso like porque rectificar es de sabios de un 6 a un 8,5. Como siempre, dime si estás de acuerdo o no y si crees que falta alguna. Además, como muchos ya sabréis, estamos recopilando preguntas para un vídeo especial. Muchísimos ya habéis participado y estamos flipando un poco, pero si quieres hacerlo tú también te animo a que nos dejes también la pregunta que quieras en comentarios, ya sea de lores, sobre el canal, personal o lo que más te apetezca. Como si te apetece suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!